La inaudita tutela que una colombiana interpuso contra Joe Biden en Girardot le exigió una cuantiosa suma como indemnización. La mujer reclama una millonaria suma de dinero al mandatario estadounidense. En un insólito hecho, una colombiana interpuso una tutela en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su coequipera, Kamala Harris. El recurso fue llevado ante un juez del municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca. La mujer, que sería oriunda de Ibagué, Tolima, envió un derecho de petición por correo a la Casa Blanca, el pasado 23 de septiembre, para exigir respuestas al gobierno estadounidense sobre un objeto de inteligencia artificial que, supuestamente, le implantaron. Sin embargo, ante la evidente falta de respuesta, decidió interponer una acción de tutela en un juzgado colombiano, según ella, para buscar una respuesta del presidente estadounidense y la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris. En el documento, que ha sido difundido a través de redes sociales, la mujer, identificada como Blanca Nívez Díaz, manifestó que tiene pruebas médicas de que un objeto extraño, supuestamente, fue implantado en su cuerpo con tecnología artificial. Además, indicó que ha sido víctima de supuestos incidentes relacionados con ciberespionaje que han afectado su vida privada. A raíz de a los supuestos daños que le han causado, la ciudadana colombiana solicitó que el mandatario estadounidense le pague la suma de 50 mil dólares. Entre los requisitos detalló que este monto debería ser entregado, en oro y plata, por medio de un fideicomiso. De acuerdo con la acción de tutela, la mujer argumentó que la falta de respuesta por parte de las autoridades estadounidenses viola su derecho fundamental a la petición, lo que, a su juicio, podría tener implicaciones en su bienestar personal. Sumado a esto, señaló que también le han vulnerado la intimidad y a la vida privada, dos derechos consagrados en la constitución política y ratificados por la Corte Constitucional en sentencias. Esta demanda, que incluye solicitudes de indemnización y reparaciones por perjuicios, deberá ser estudiada por un juez en Girardot, Cundinamarca, que probablemente rechazará el recurso por improcedente. Según se conoció, esta no sería la primera vez que la mujer interpone un recurso en contra de alguna personalidad, pues en otro derecho de petición le reclamó al magnate de la tecnología Elon Musk mil millones de dólares. En su inusual reclamación, la mujer hizo mención de un supuesto feminicidio que habría ocurrido en Ibagué por cuenta de una descarga del celular, además de una agresión de la que supuestamente fue víctima en la calle. Hechos ocurridos hace dos años y siete meses, además de ciberacoso y un virus que trajo la inteligencia artificial, colocando en riesgo la salud de la gente, se lee en el documento.